¡Suscríbete al canal! Tú te asustas, tú te atreviste a ir ahí, voy a asustarte Ahí, ahí, deseándote, ahí, ahí, persiguiéndote Te quedaste y es muy tarde para el miedo Tú te atreviste a ir ahí, voy a asustarte Ahí, ahí, deseándote, ahí, ahí, persiguiéndote Voy a hacer que te espantes del miedo Tú te esconderás y no podrás escapar Esta noche los monstruos bailarán Y vamos a atraparte Esta noche los monstruos bailarán Y vamos a encontrarte Si tú estás soñando, ¿por qué estás gritando? Esta noche los monstruos bailarán Y vamos a atraparte Llamando a los monstruos, llamando a los monstruos Todo verás Voy a hacer que te espantes del miedo Tú te esconderás y no podrás escapar Esta noche los monstruos bailarán Llamando a los monstruos bailarán Y vamos a atraparte Y vamos a atraparte ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.